¿De qué se trata la movilización del día de hoy? Bueno, nosotros hoy nos estamos movilizando dentro de una jornada nacional que impulsa la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Es una jornada que se replica tanto en Buenos Aires, Chaco, Tucumán, Córdoba, que bueno, precisamente lo que viene a denunciar, lo que pone sobre la mesa, es que una y otra vez se viene desembolsando miles de millones a una deuda que más de una vez la hemos ya manifestado como fraudulenta, usurera, que incluso es ilegítima, reconocida por los gobiernos incluso también como ilegítima, que bueno, vemos como ante esos pagos que se van miles de millones de dólares que podrían ser reinvertidos dentro del propio país, pudiendo establecer trabajo digno, educación y demás. La denuncia que venimos a llevar adelante precisamente es esa. ¿Cómo consideran ustedes que afecta este pago de la deuda? ¿Y de qué manera ustedes con esta jornada nacional buscan ser escuchados? Y sí, hoy salimos por ejemplo a la calle porque también desde el territorio como la Cuba MTR también estamos trabajando en los barrios y todo eso y también repudiamos lo que es el pago de la deuda cuando hay miles de compañeros que están sin trabajo, mucha gente desocupada y tratamos de trabajar para sostener las ollas. Y bueno, mientras el gobierno se ocupa de pagar la deuda hacia afuera, sacar miles y miles de millones, nosotros desde los barrios estamos trabajando y viendo cómo sostenemos la olla día a día para los pibes de la escuela, los compañeros del territorio, que muchos de ellos están desocupados. Así que la verdad es muy complicado y es muy, digamos, muy, ¿cómo te puedo decir? Es muy chocante para nosotros, digamos, que venimos trabajando dentro de lo que es la necesidad y la falta de economía para los compañeros en los territorios. Y ver que los miles y miles de millones se van hacia afuera en vez de invertirlos acá en busca de trabajo, armar emprendimientos, cosas para poder sacar adelante, digamos, al país, a todos los compañeros, ¿no? Que la deuda es con el pueblo, no es con la gente de afuera, con los extranjeros, digamos. Hablaba recién de los barrios, del territorio. ¿Qué es lo que ven ustedes al recorrerlo? Y la verdad que está muy complicado. Nosotros venimos trabajando mucho en el territorio, en distintos barrios trabajamos y pudimos sostener muchas joyas. Digamos, tenemos comedores, copas de leche, tenemos trabajo que hacemos de huerta con los compañeros, todo eso para poder sostener también lo que es el alimento en los barrios. Y bueno, con el tema de la pandemia trabajamos mucho también y tuvimos que poner compañeros a trabajar definitivamente, que estén evocados a eso, ¿no? A dar un plato de comida a los chicos en los barrios, porque las escuelas también cerraron, todo cerró y bueno, cuando salimos también lo mismo para pedir el tema de las vacunas y todo eso, desde el gobierno la respuesta fue que no éramos esenciales, digamos, las compañeras no eran esenciales, pero si bien sostuvimos y acompañamos a los compañeros en todas las barriadas, en todos los lugares, y lo mismo con el tema de la violencia de género y todo eso, tratamos de trabajar y de acompañar a cada compañera y era muy difícil la situación y sigue siendo difícil porque no hay trabajo y muchos compañeros viven el día a día, muchos dependen de lo que consiguen cada día y bueno, es muy chocante por ese sentido de que también el gobierno, digamos, no se ponga en ese lugar. Tratamos de estar nosotros cuando el gobierno mira para otro lado, digamos, otra cuenta que no es del pueblo, digamos, y nosotros quedamos afuera, quedamos afuera porque no saben, no sé si no saben o no quieren saber la realidad que uno vive, digamos. ¿Tienen previsto alguna otra movilización? Se van coordinando semana a semana, pero sí, venimos haciendo jornadas de difusión en plazas, parques, repito, no es algo solamente de Rosario, sino que se ejecuta a nivel nacional y seguiremos con las campañas de difusión y en cada una de las reuniones seguiremos definiendo hacia una próxima jornada de movilización nacional seguramente. ¡Gracias! 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 Gracias!